este vamos a ver si ya secaron las sudaderas desafortunadamente no tenemos tantas sudaderas chiquitas para niño de kindergarten o de de kinder hola cómo te llamas ven para acá te voy a dar un regalo te quiero regalar una sudadera cuál color quieres la gris o la negra a ver póntela a ver si te queda si te queda ya la hiciste al revés no 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 así se ve que te va a quedar bien eso es eso no es así eso es eso eso ahora mete tus manitas eso eso poquito grande pero para que te dure mira nada más qué belleza qué te parece te gusta te la regalo enséñasela tú a tu tía dile que yo te la regalé mírase la póngase la a ver cómo le queda porque aquí al revés aquí veo que hace como mucho frío ándele leete leete oiga sí cómo ve sí está bonito se queda bien Se la regalo Porque me ayudó a secar la ropa Muchas gracias Tómela como un obsequio A ver cómo le quedó la otra señora ¿Pirolais? ¿Sí le quedó? Vente Firulais A ver Ándele ¿Sí le queda mejor? Sí Y así sirve para que Se cubra de estos fríos espantosos Que hay aquí Pues por el hecho de haberme ayudado a secar Le regalo una Y a usted le regalo otra Porque Este Quiero que cuando la gente venga al hotel La vea Vea que aquí estuve Estuviste Nomás le doy una lavadita Porque se mojó un poquito Pero le queda bien Está lindito Así que se la regalo Porque tiene usted una bonita sonrisa Gracias Muchas gracias Nos veremos Nos veremos pronto Ya me voy a ir a otro pueblo ¿Ya se va bonita? Me voy a llevar la ropita Y se la voy a regalar a los niños En el camino a los niños pobres A la gente que no tiene una ropita Sí, sí, sí Para dárselas a los niñitos Entonces te lo voy a pedir Que me ayuden a doblarlas Ajá Pero un ratito más Que se sequen bien Sí Y me ayudan a doblarlas Bueno Entonces ahorita regreso Gracias Gracias ¿Qué les pareció esta combi muchachas? Muy vuelta ¿Quieren que les conteste su encuesta de salud? ¿Es una encuesta o me van a vender un producto? Me van a vender un producto ¿Qué productos venden? Dice que esta combi ¿Qué es lo que dijo? Que esta combi está padre ¿No? En que se escuchar Que dijo que las cosas se parecen a sus dueños Esta combi es mía Y no es combi Es una camioneta rusa Les saludo ¿Qué producto vende? Vendemos Bravit Que ese es para problemas de dolores de cabeza Migraña Trae ginseng Gingo biloba Complejo vitaminado De la B1 a la 17 Y el colágeno ¿El colágeno? ¿Cuál es su función del colágeno? Que he escuchado mucho Pues le ayuda para tendones, tejidos, cartílago, la piel, caída de cabello, uñas Y también trae otros ingredientes Como lo que es la granada, el arándano ¿Y andan ustedes casa por casa vendiendo? Ajá Ay, en la torre No son cosas pequeñas No, son puestos grandes ¿Y esto cómo se toma o qué? Con agua, una cucharada, dos vasos No, con dos cucharadas y un vasito de agua Granada y arándano Ahí viene pues la combi de nosotros ¿Esa es la de ustedes? Ven a ver Dile que ven a ver Para que se sorprenda Para que vea lo que es bueno De verdad está muy bonita ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí de Tuxtla? ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de México De la Ciudad de México Pero me llamó la atención Cuando le dijo que su combi estaba toda destartalada ¿Será que está destartalada? ¿Y que dijo que las cosas se parecieran a su dueño? Oye, lo va a ver que bajen Lo que más me gusta es el ambiente de trabajo Que se llevan bien ¿Y esto que lo vende usted o lo fía? Vienen en pago Se paga 100 semanales ¿Y si ya no estoy aquí? Ah, sí, mire este Para usted Cuando venga ¿Qué tal si ya no estoy aquí? Todas 100 pesos semanales Nada más que vale Cada producto 1,690 ¿Cada este Bote? Cada alumno Sí Cada producto Supervitamina Plus Multivitamínico Multigeneral Y de todos los productos ¿Cuál es el mejor Para una persona como yo Que sufre de cansancio Dolores en las articulaciones Y en todos lados? Porque se trae complejo B Trae ginseng Gingobilova Es un energizante natural También es energético Trae para el cerebro Para las articulaciones Ese rojito me llamó la atención A ver, muestre Muestre bien las propiedades Es que miren Sé lo difícil que es su chamba Yo en serio Yo he hecho documentales De los saboneros Cómo batallan Ustedes De cada 10 casas que visitan 11 les dicen que no Sé que la gente Este La gente Pues no tiene mucho recurso Pero esta muchacha Me cae bien por su actitud Eres buena vendedora Y como te dije Yo no vivo aquí Entonces Me voy a ir de aquí Además estás muy delgadita Eres una mujer de Está con gorrita Está con gorrita A ver No ¿Cómo lo ve usted? Te ves Guapísima Gracias Gracias por el regalo Lo agradezco Y Dios lo bendiga En su camino Sí, te la regalo Porque sé que en esta zona Es muy fría Ya se va maestra Voy a ir para Coapilla Ahorita ¿Usted va a estar allá? No, de hecho Vamos a pasar a hacer algo más Bueno, entonces Este Te doy el obsequio Te lo regalo Porque me caíste bien Y además eres una buena vendedora Muchas gracias Dios los bendiga Así que suerte en su camino Así que suerte en su camino Y ojalá ahí pueda vender sus productos Gracias Y que les vaya muy bien Muchas gracias Adiós Ahí búsquenme en Facebook Como Radio Mojarra Es que no me quiero ir de aquí Sin antes darte tu regalo Te presento a Jonathan Él es mi amigo Hola ¿Cómo estás? Cuquita Mucho gusto Traemos el regalo Que queremos Pónsela Ayúdale a ponerla Es la suadera Que te dije en la mañana Pero como estaba mojada No quise que la usaras así De bien alán serás nuestra modelo estrella Una belleza ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Bueno me voy a ir porque Este tengo que seguir así a otro pueblo A ver agárrame aquí Jonathan Claro que sí Este muchachos ya me voy En la mañana yo quería que Cuquita me ayudara A entregar la ropa en el jardín de niños Pero como estaba mojada Entonces ella se regresó Le dije mira te llevo la suadera Y vine a traerla Así que Cuquita me voy Me dio mucho gusto haberte conocido Si me permites Voy a decir que tú eres nuestra modelo De nuestra suadera ¿Aceptas? ¿Sí? Entonces Cuquita Miren pueden ver las suaderas Que mandamos para Estados Unidos Este Me da mucho gusto haberla visto Y bueno te deseo suerte ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Nada Te chiveas ¿Verdad? Te da pena Bueno no eres la primer muchacha que le da pena al estar cerca de mí Bueno este muchas gracias Este cuídate mucho Te dejo el suéter porque te lo prometí Y no me gusta este Faltar a mi promesa Bueno gracias señorita Cuídense Mañana voy a ir del pueblo Este Pero me era mucho gusto haberles conocido Y espero Hablé con la hermana de Cuquita Sí yo mi mamá Ah sí tu mamá Y espero que Lo que le dije Que la integren Que Que Más gente La conozca Interactúe Y haga Este cosas Para que La sociedad Y la gente del pueblo La La conozca A lo mejor Más gente va a venir a visitar Porque mi intención Es que la gente venga a saludarte Y ojalá ahí puedan No sé Este Traer algún Regalo Así que nos vamos chicas Adiós 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 Vámonos Jonathan Aquí estamos doblando Las sudaderas Ya las empecé a regalar Porque Ya son de los últimos pueblos Donde va a haber frío Estoy aquí en Tapalapa En ese cerro Me gustaría hacer una cabaña Allá arriba Allá tiene dueño ese cerro No No tiene dueño Ahí puedo hacer una cabaña No sé si hay espacio Es así Puntiagura Quién sabe Dicen que hay un poco de espacio Llegan los que llegan a tocar esta música Ajá En Semana Santa Llega la gente allá a tocar Hasta allá arriba Yo no sé cómo sube Yo quise bien parado El cerro Me gusta ese cerro Para hacer mi cabaña En la punta de aquel cerro Ajá Bueno, voy a ir regalando las sudaderas A la gente A los niños que ven el camino Las seleccionamos por tallas Chica, mediana, grande y XL Ya regalé algunas a Cuquita A estas chicas también les regalé una para el frío Algunos niños del karate E iré regalando sudaderas en el camino Para los niños que se abriguen Saludos 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 ¡Suscríbete al canal!